Y aquí estamos de vuelta con la segunda partida de batalla rápida del Supreme Commander 2, en esta parte 4 del playthrough. Así es mi cálida bienvenida para este vídeo, el cual espero que lo hayan sentido diferente, ya que no quiero darles la misma bienvenida siempre. Y mientras reconstruyo el edificio que perdí, pondré a estos 10 loyalistas a patrullar, para que mi base no sea tan vulnerable por este lado. No quiero que mi tropa se aleje tanto de esta posición, así que les daré una ubicación no tan cercana a la base enemiga, después de todo, quiero que ellos se encarguen de la defensa de esa entrada. Y bueno, como el imperio nunca es lo suficientemente grande, decidí encargar 5 loyalists más, en cada uno de mis Land Factory, y como era de esperarse, necesitaré crear una defensa de este lado también. Wow, pero que verga ha pasado aquí. Solo me descuido tantito, y veo que el enemigo como siempre está haciendo de las suyas, obviamente no puedo permitir que eso pase, así que mandaré estos refuerzos para tratar de asistir a las fuerzas que tengo en el área. Aunque haciendo un segundo pensamiento, creo que ya eliminaron a todas mis unidades que patrullaban XD, entonces digamos que ellos vienen a terminar lo que mis primeras unidades no pudieran. Quiero sobre todo, destruir ese vehículo llamado Meteoro, que está dañando mi extractor de masa. Objetivo eliminado, y por si eso fuera poco, aquí vienen más refuerzos jejeje. Un, mi escuadrón quedó muy debilitado, así que los reagruparé en una ubicación para recrear mi batallón defensivo, y en lo que recluto más unidades para combinarlos, colocaré otra torre defensiva por aquí. Dieciocho puntos para explorar tecnología me parece una cantidad considerable, así que quiero enfocarme en la pestaña de unidades terrestres, pues mi ejército de momento solo se compone por eso. Y bien damas y caballeros, en esta segunda partida por fin podré delitar sus ojitos bonitos con algo espectacular, pues acabo de desbloquear una unidad experimental. Para los que no lo sepan, las unidades experimentales son altamente temidos en el juego pues además de tener mucha salud, tienen un rango de ataque muy alto. Aparte de eso, creo que pudieron darse cuenta que los experimentales, son enormes en comparación de las unidades normales, ni siquiera la factoría para crear los experimentales terrestres lo pude construir dentro de mi base, así que supongo que me tendré que aviesgar y construirlo afuera. Eso sí, obviamente tendré que darle mucha cobertura, no quiero que me vayan a destruir el edificio y sean recursos desperdiciados. Así que aún sigo forjando mi gran ejército para defender ese chingón factor y, sin embargo, no quiero quedarme sin masa, pues en cuanto mi comandante finalice su construcción todavía me faltaría crear los monolitos, los cuales son un tanto costosos por ser de la categoría experimental, así que pondré a este ingeniero a patrullar para que recoja los restos de los enemigos, aunque ya andan desapareciendo. Creo que el ingeniero estaba reparando algún batallón, decidí moverlos de ahí ya que quiero que se ponga a recoger la masa y no a curar a mi tropa. Además, este batallón antes de sufrir algunas bajas, estaban defendiendo este pasillo y aún seguirán firme en su objetivo. No sé para qué chuchas la máquina mandaría simplemente un ingeniero al azar. Pero bueno, es la máquina y en fácil, a veces juega de manera pendeja y otras también pero no tanto. La construcción de mi factory experimental se ha terminado, voy a protegerla poniendo a patrullar a este escuadrón. Obviamente sé que no es suficiente seguridad, así que le ordenaré a mi ACU, que construya una torre defensiva y mientras lo hace, es hora de crear el primer monolito jejeje. Y ahora toca esperar, en menos de dos minutos mi monolito entrará a escena, y de ese modo yo me atrevería a decir que mi defensa sería perfecta. O quizás no tan perfecta, pero mi protección de ese lado estaría decente a esta altura del conflicto. Por otro lado, ya me fijé que tengo un pequeño intento de asalto a mi base por el lado opuesto, así que moveré todas las unidades disponibles y que me permitan mover, para contraatacar a mi adversario. En lo que llega mi ejército, también decidí empezar la construcción de otra torre defensiva, para reforzar la zona que está muy vulnerable. Ahí podemos ver que mi torre ya está atacando, así que en lo que todas mis unidades hacen lo suyo, crearé más tropa para ampliar aún más mi ejército, y por si llego a sufrir alguna baja, poder reemplazar la unidad perdida. Como sé que tengo bastante masa, habrán notado que esta vez ando creando una decena de loyalistas en cada edificio. ¿Por qué siempre quedan vivos los meteoros? Y sí, ya sé que la respuesta sería porque se quedan hasta atrás, pero aún así me sorprende que mis unidades no oigan el ruido de los misiles al estrellarse con algún edificio mío, y decidan ver qué es. Y como eso sí me molesta, vamos a realizar de una vez un ataque con mis unidades que sobrevivieron en la defensa. Todavía no sale mi monolito, no sé ustedes pero a mí se me hace como que hubieran pasado ya más de los 2 minutos xd. No puedo creer que hasta apenas está terminando la construcción de la segunda torre defensiva. Y por aquí tengo otro ingeniero patrullando, le ordenaré que construya un extractor de masa. Por cierto, si ya salió mi monolito de la fábrica, es un hecho que ahora sí mi base tiene una muy buena defensa. Como doy por hecho que mi tropa ya no se mueve, volveré a darles una nueva ubicación. Qué hermoso se ve mi batallón visto desde muy arriba. Como era de esperarse, el enemigo ha ocupado las plataformas de masa en esta zona, aunque bueno, está en su legítimo derecho ya que es su base xd. Creo que finalmente tengo el tiempo disponible para crear un land factory en esta colina, así ya no tendría que mover unidades de muy lejos para defender el perímetro. Espero que mis unidades lleguen antes que los invasores. ¿Y qué demonios ha pasado aquí? He sufrido varias bajas y ni siquiera estaba en combate, aunque ya me imaginaba que tendrían también torres defensivas. Ahora los dejaré sin su extractor de masa, aunque esperen, antes de eso acabaré con la torre defensiva que anda jodiendo a algunas unidades mías. Tenemos soporte aéreo enemigo en el cielo. Aunque al parecer, solo se trataba de un ojo de águila, así que no es la gran cosa realmente. En mi zona aún sigue la batalla, pensé que ya habría terminado xd. Parece ser que esperaba mucho de mis tropas, así que crearé estas 10 unidades más, que pertenecen a la categoría de artillería. Veamos, ¿qué más puedo hacer? Oh, miren, mi AC1 deja pasar a mi monolito xd, se habían quedado atorados ambos ahí, pero como siempre el castigo lo recibe el comander por ser un flojonazo de mierda. ¿Y cómo va la situación en la base enemiga? Mal mal mal, muy mal, se quedan ahí parados cuando reciben ataques de morteros o no sé qué mierda, por culpa de su ineptitud e incapacidad para reaccionar, este primer ataque ha sido un fracaso. Pero miren el lado positivo señores, en mi primera batalla me tomó casi media hora para mandar el primer ataque, ahora solo 19 minutos. El tener tantos jodidos puntos, siempre me hace quererlos gastar como un pelotudo sin importar si usaré la tecnología desbloqueada o no. Sé que eso sí podríamos llamarlo un desperdicio xd, pero bueno gente, estoy enfrentándome a una máquina en fácil. No sé cómo se me pudo olvidar reclutar más monolips, aunque ya ando encargando otros dos. ¿Y qué hace esa mosca sobre los cielos de mi territorio? No me gusta que estén vigilándome tropa, así que tarde pero pondré un antiaéreo por aquí. Como ya estamos ocupando una plataforma de masa, vamos a ocupar la otra también. Acercaré a mi monolip ligeramente al camino de la base enemiga, para que podamos encerrar por un pelo del culo, al enemigo. Y a seguir creando el imperio, no hay de otra si queremos ganar xd. Lo genial de tener varios edificios de un mismo tipo es que creas unidades más rápidamente, por ejemplo, de los edificios del centro, en 18 segundos conseguiré 3 loyalistas, en vez de solo uno. Y este combate va a estar bueno, porque va a ser casi de puro mortero. Con alguno que otro daño a mi propiedad o eso es lo que estoy viendo, pero un combate que sin duda tenemos ganado por lo suculento y explosivo que somos jejeje. Bueno, no me pregunten que fue lo que pasó, puesto que básicamente ahí dejé que todas mis unidades lo hicieran por ellos mismos, por tanto lo único que sé, es que ganamos y que necesito reconstruir y reparar tanto unidades como algunos edificios. Como quiero tratar de impedir que se sigan acercando tanto como ahorita, estas unidades se van al patrullaje también, aunque esperen, los mandé muy lejos, pues ahí en vez de ir y venir, simplemente irían a atacar y eso no me gustaría aún. Pensé que ese edificio ya no tenía cola de producción jeje, pero bueno, el desarrollar uno más es mejor. Y hablando de uno más, también es mejor el construir otro edificio más para crear experimentales terrestres, el único problema es que como ven ocupa bastante espacio, y los experimentales requieren espacio para avanzar. ¿Otra vez un ingeniero enemigo colándose en mi base? ¿Acaso se quiere burlar de mí la máquina? Esto es inaceptable, el único lugar por el cual está libre es el agua, así que taparé dicha entrada con torres defensivas, no vaya a ser que al rato me quiera mandar un ejército de panzers, aunque creo que esas unidades no pueden avanzar en el agua. Dado a la escasa cantidad de masa que tenía al principio, me olvidé de construir un cuarto laboratorio de tecnología. Bien, en lo que se crea, tengo otro ingeniero pajareando por aquí, así que sería una buena idea ponerlo a hacer algo también, algo como una estación de bombas nucleares jajaja. Al principio, estaba pensando en ponerlo aparte, pero mejor decidí ubicarlo junto al extractor de masa para ahorrarme el tener que crear varios escudos. Escucho algunos disparos, y tengo enemigos en el minimapa. Aunque al parecer solo eran unos bombarderos exploradores, que por cierto mi monolita huyento. Como quiero desarrollar la torreta directa en ciertas unidades, terminé desbloqueando también una unidad que ni puta idea de su nombre XT. No sé por qué construí el segundo edificio para unidades experimentales si ni siquiera lo ocupé, así que solo por eso, vamos a seguir creando más unidades experimentales en ambos edificios. Si amigos, si noté que resulta que no tengo la energía suficiente, por lo tanto, como aquí no hay un generador de energía, en un rato si lo habrá XT. Y en lo que mi ingeniero avanza, yo creo que ya ha llegado la hora de preparar a mi ejército para hacer un buen ataque, ¿no les parece? Pues hemos dejado que el enemigo viva mucho, y además, yo creo que cuento ya con un ejército lo suficientemente grande como para ganar de una vez. Por supuesto que no mandaría todas las unidades disponibles, algunas se tienen que quedar aquí para proteger la base. Mis tres monolitos existentes los mandaré en la ofensiva, pues vienen otros más en camino que dejaré para defender el territorio. Entonces hacemos un resumen rápido, mis tropas normales de ataque vendrían siendo 51 loyalistas, más los tres monolitos. Creo yo, que es un ejército lo suficientemente grande como para vencer en esta partida, y si no, al menos estoy seguro que lo dejaríamos muy expuesto para darle el golpe final con mis unidades restantes. Como los experimentales son unidades pesadas y lentos, si quiero ir a la par tengo que adelantarlos un poco. Y como lo dije, crear unidades que se quieren a cuidar la casa y hagan de comer xd. No se si lo escucharon pero yo oí unos disparos, parece ser que mi ofensiva ha comenzado y sin mi xd, pero ahorita vamos a ver que sucede. Definitivamente ya ha comenzado nuestra invasión, y como veo que el enemigo también tiene una base para crear experimentales, necesitamos acabar con ella. Y esto ha generado el siguiente plan. Voy a flanquearlos, y atacarlos por dos frentes. Un grupo será de puros loyalistas, mientras que el otro de mis unidades experimentales. La canción que suena junto con la escena que vemos en pantalla, hace que todo se mire épico xd. Ya que ya llegaron a su destino mis loyalistas, los acercaré a la plataforma para que arrasen esos edificios. Lo bueno es que están siendo bien asistidos a distancia, por mis monolitos. Bien, zona asegurada, sigan avanzando mis loyalistas. ¿En serio la máquina quiere atacar a mis unidades experimentales? Pues me chupa un nuevo, y de tan caliente que se puso la cosa, su edificio explotó xd. Esperaba ver más edificios para arrasar por aquí, así que en cuanto destruyamos ese extractor de masa, parece ser que mis loyalistas llegarán a la base enemiga. El problema de separar en dos grupos las unidades, es que tienes que estar pendiente de ambas xd, aunque claro que lo bueno es que se cubre más terreno jeje. Y bueno gente, por motivos de siempre los dejaré con ganas de ver más, pues ya el tiempo se nos agotó. Y bueno, el tiempo se nos agotó. Y bueno, el tiempo se nos agotó.